Hola a todos, yo soy Haciel, esto es Catenarius y en esta ocasión vamos a realizar un experimento para demostrar la transferencia de calor por convección. Los materiales que vamos a necesitar para este experimento son una vela, una hoja de papel, que puede ser blanca o de color, hilo, una aguja, unas tijeras y unos cerillos o un encendedor. Ahora pasemos al procedimiento. Primero vamos a realizar una espiral en nuestra hoja de papel. Para ello pueden intentar dibujarla a mano o imprimir en la hoja esta plantilla que realicé, la cual pueden descargar en el link que les dejo en el primer comentario. Recortamos la espiral. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a recortar aproximadamente unos 30 centímetros. En un extremo del hilo vamos a hacer un nudo. El otro extremo lo vamos a meter en el ojo de la aguja. Lo cual nos va a servir para pasar el hilo por el centro de la espiral desde abajo hacia arriba. Una vez el hilo haya pasado podemos retirar la aguja. Ahora vamos a sujetar nuestra espiral de algo fijo. Es importante que dejemos suficiente hilo entre la espiral y el objeto al que la vamos a amarrar para que la espiral pueda girar libremente. Ahora vamos a encender nuestra vela. Es recomendable hacer este experimento en un ambiente sin corriente de viento para que este no interfiera con los resultados. Como pueden ver, en este momento la espiral está inmóvil. Pero si colocamos la vela debajo de la espiral con cuidado para no quemarla, podremos ver cómo esta empieza a girar. Esto sucede ya que el fluido cerca de la fuente de calor se calienta y se vuelve menos denso. Esto provoca que el fluido ascienda. A medida que el fluido asciende, se aleja de la fuente de calor y se enfría. Al enfriarse, se vuelve más denso y tiende a descender. Este proceso de calentamiento y enfriamiento crea un patrón de circulación conocido como corriente de convección. Y es esta corriente la que hace que la espiral gire. Y bien, con esto hemos concluido nuestro experimento. Si este video te fue de utilidad, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos!